Es la curandera del mundo, su esencia coexiste con las montañas de la Sierra Mazateca. Sus poderes de vidente se fusionan con su naturaleza indígena. Aún después de su muerte, es la reina y abuela de Huautla de Jiménez. Se trata de María Sabina. Aquí seguimos presente y la abuela está presente con nosotros. La experta de los hongos o niños santos, como ella los llamaba, fue reconocida por conocer como nadie los dones curativos y espirituales de estos productos. Ella creía firmemente que únicamente había resultados con fe. Sus familiares ahora continúan esta tradición. Curó de todo, cualquier tipo de enfermedad, por decirlo, te va mal el negocio, quieres ir con la familia, o sea, con lo que tú quieras. Aquí es donde realmente abrió el otro mundo la abuela con los niños santos. En toda la comunidad de Huautla hay calles y negocios nombrados en su honor. Pero eso no es todo. También ha habido pobladores que se atribuyen un parentesco con ella y venden hongos y ritos a turistas nacionales y extranjeros de forma irresponsable. A las personas que toman los honguitos, no tomar a lo ligero, a lo loco, sino que tener con mucho respeto y mucha espiritualidad. Los hongos nacen en lugares poco poblados, sobre todo en montañas, pero los pobladores de Huautla ya no los cultivan. En esta casa que el expresidente López Portillo le regaló a la sacerdotisa mazateca, hoy se está levantando un museo en su honor. Jennifer Hernández, Azteca Noticias.